hola a todos nuevamente sean bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal de youtube el día de hoy vamos a ver cómo hacer la configuración y la gestión de un switch administrable para crear redes internas dentro del mismo switch y proteger la información entre equipos que se conecten al mismo switch estos esta topología como tal se llama VLAN realizar redes virtuales gestionar también los tiempos de conexión entre cada uno de los puertos encender y apagar los puertos poe para conectar por ejemplo cámaras al hacer integración con cámaras de mi visión lo que vemos acá es a grandes rasgos una presentación de la hoja de datos o la hoja técnica del producto que vamos a trabajar hoy la referencia que están viendo acá que les estoy señalando es un switch de 24 puertos y tienen cuatro puertos adicionales los cuatro puertos adicionales son para mayor velocidad y no tienen como tal poe son solamente estos 24 iniciales y estos cuatro que se dan para conexiones de mayor velocidad de igual manera si pueden ver acá a la derecha tiene dos puertos adicionales para fibra óptica vamos a ver aquí rápidamente el switch de que se compone tenemos entonces que en los 24 puertos como les digo tenía los hoy y tiene una capacidad de tiene una capacidad de potencia de 30 vatios por puerto en la distribución de poder lo vamos a ver ahora también podemos ver también que podemos agregar equipos para que se comuniquen entre ellos a través de la mac a través del protocolo que tenga tcp ip o sea con direccionamiento ip y se pueden hacer los direccionamientos por ejemplo un grupo de puertos que sea independiente de otro grupo como si fueran switches por aparte obviamente como todo iría un mismo switch el mismo proveedor de red le podría dar internet a todos sus equipos más podemos hacer acá el filtrado por dhcp obviamente para que evite que se vayan a comunicar los equipos con dos direccionamientos iguales para que no para que nos vayan a bloquear nos vemos por aquí rápidamente especificaciones como les decía 24 puertos tiene cuatro puertos que trabajan inclusive en base giga y tiene los puertos dos puertos para fibra óptica las especificaciones las medidas del equipo y lo que podemos hacer acá como tal vamos a trabajar el día de hoy la creación de redes virtuales en área local lo que se llama vlan vamos a hacer el temporizador para encender y apagar puertos con la conectividad del poe y vamos a hacer otra función que nos permite obviamente determinar un tiempo de funcionamiento antes de que el switch antes de que el puerto de un específico del switch se apague para desconectar equipos y sacarlos de la red para comenzar quiero dejar aquí en claro que aunque lo tengo en este direccionamiento de red que es propio del lugar donde estoy haciendo la capacitación tener en cuenta que la ip fábrica del equipo como tal es 192.168.0.1 y acá tenemos entonces la interfaz inicial nombre de usuario y contraseña por defecto admin admin se pueden cambiar obviamente y lo vamos a cambiar y ya les voy a explicar en dónde esto que estamos viendo acá es lo siguiente tenemos acá información de todos los puertos que están conectados en el momento en nuestro equipo en nuestro switch podemos ver entonces que son 24 puertos los otros cuatro puertos que venían en el data chip y los puertos para la conexión a través de fibra óptica si vemos acá que aparecen cuatro puntos en amarillo quiere decir que físicamente tengo conectado cuatro equipos en los primeros cuatro puertos de mi switch que tengo conectado este computador en el que estoy haciendo la capacitación tengo conectado un portátil adicional en el que vamos a hacer la simulación de la vlan tengo conectado un punto que es el que me está dando el internet al switch como tal o sea que ese es el proveedor de red y tengo conectado otro punto para una cámara ip entonces vamos a trabajar con esto obviamente lo que se haga acá se puede superponer para todo este resto de puertos lo que estamos viendo acá entonces en esta interfaz inicial es la información del equipo esto aquí es simplemente informativo no se toca nada de esto vamos a descripción del equipo y aquí podemos nombrar el equipo si queremos obviamente quitarle el nombre de fábrica si es súper realmente no hace mucha diferencia acá muy importante cuadrar la hora legal como tal del lugar donde estemos porque porque desde aquí podemos luego sacar la opción de que nos apague puertos a una hora específica entonces debe estar sincronizado con la hora que debe ser la que tenemos para nuestro país en este caso la hora del este y vamos a averiguar estos dos direccionamientos ip que recomiendo yo que se haga lo podemos hacer a través de la ventana en la búsqueda de comandos vamos a buscar las siguientes direcciones vamos a hacer un ping al servidor de la hora legal de colombia entonces si en el punto o que nos arroja como tal la dirección no podemos escribir por ejemplo hora legal acá directamente porque no nos deja el formato que tiene la interfaz web tenemos que escribir entonces 186 155 puntos 155 miramos nuevamente 28 147 punto 28 puntos 147 aplicamos el equipo guarda los cambios y podemos proseguir entonces para qué lo hago con el fin de primero que en caso de que se esté haciendo obviamente una que no se logre sincronizar la hora del computador en el que estoy haciendo con el equipo que simplemente llame la hora que tiene desde los servidores ntp y la otra opción pues se puede hacer aquí sincronizar con la hora de mi computadora en el momento que lo tengo luego me paso acá para dejarlo otra vez con estos parámetros eso lo único que uno hace en la parte de tiempo vamos a revisar entonces ahora lo siguiente el horario de verano eso es cuando se va a hacer por ejemplo en el país para que cambie el horario entonces no lo voy a utilizar mucho la parte sistema ip nos sirve como les decía se accede a través de la dirección 192 168 01 aquí aparecería esa dirección entonces acá colocamos la dirección que corresponde a un segmento de red disponible de nuestra red local como tal entonces para efectos de la práctica yo deje este switch en este direccionamiento lo coloco como estático y aplico y así es como puedo acceder por la 10 10 100 100 no se toca nada más acá en ipv6 para quienes trabajan con direccionamiento ipv6 pueden agregar la configuración la parte de administración podemos hacer un administrador o crear usuarios los administradores tienen el privilegio como en todos los equipos de cualquier marca de cualquier tecnología tienen el privilegio para poder modificar cualquier parámetro del equipo mientras que los usuarios van a tener ciertas limitantes les voy a colocar acá como nombre usuario y de contraseña le voy a colocar lo mismo usuario y usuario le doy crear que dice que ya quedó creado entonces quiero que dan lo siguiente miren todo lo que tiene aquí por ejemplo la opción de administrador con cambiar a usuario se van a dar cuenta entonces en la interfaz los cambios que tienen entonces aquí vamos a colocar usuario y de clave usuario al loguearme vemos que es un poco más limitado si ven aparecen opciones mucho más limitadas inclusive aquí también en la parte inicial entonces obviamente es recomendable que solamente el administrador tenga la clave administrador como tal y que un usuario o el dueño del equipo como tal el cliente tenga la de usuario para que no vaya a desconfigurar el equipo y sea que solamente dependa nosotros para configurarle a él volvemos nuevamente al menú de administrador y continuamos vamos acá herramientas del sistema esto es simplemente informativo como lo ven acá esta parte tampoco la tocamos para lo del triple y aquí podemos verlo del almacenamiento hoy tenemos lo siguiente en el latachín no no sé si lo lograron ver pero en el equipo nos muestra lo siguiente este switch de esta referencia tiene en total 192 vatios para distribuir entre sus 24 puertos hoy nosotros podemos decir cuánto atiaje queremos dar en cada uno de los puertos o que cuando conectemos algún equipo él nos diga de esos 192 cuánto ha consumido como les decía inicialmente acá nosotros conectamos una cámara en uno de estos puertos que aquí no lo logro distinguir aparte les muestro en la cámara nosotros podemos ver lo siguiente esa cámara que conecte de estos 192 vatios me está consumiendo 2.9 vatios por lo tanto me quedan 189 disponibles para distribuir en el resto si vemos acá esta tabla de abajo podemos ver entonces el resumen son 24 puertos con poe y aquí nos muestra que en el puerto 3 es en el que tenemos la cámara conectada y nos está consumiendo 2.9 vatios esta parte ya lo voy a explicar ahora en el tiempo perdón en la configuración de tiempos bueno aquí antes de continuar voy a hacer un paréntesis y les voy a mostrar el switch cómo está conectado físicamente si lo ven acá vamos nuevamente a la parte de información aquí como ya llevamos un buen rato sin utilizar la interfaz el por seguridad nos saca y volvemos a ingresar vamos a ver lo siguiente aquí tenemos cuatro puertos ocupados que son estos cuatro que están aquí brillando en este momento va a colocar la pantalla grande si lo ven aquí tengo cuatro cables de red en los cuales tengo este gris lo tengo para un computador portátil que tengo acá en este momento que es este de acá si lo están viendo permítanme subo un poco más la cámara este que tengo acá es para mi proveedor de red con el que estoy obviamente colocando en red los otros tres equipos y este último cable de acá tengo es como tal una cámara ip que estoy conectando si tienen que solamente tengo la cámara conectada a través de ese punto de red y no estoy utilizando punto eléctrico porque porque el switch recuerden que es hoy es el que nos estaba mostrando ahorita que estaba teniendo un consumo de 2.9 vatios de los 192 disponibles entonces esta cámara no necesito conectarla a un punto eléctrico siempre cuando tenga el uso de un switch administrable con poe digamos entonces acá en la parte de poe ya miramos que la cámara nos está dando un consumo de 2.9 y vamos a hablar un poco de estos parámetros en esta misma cámara si yo hago un ping a la dirección de la cámara primero vamos a verificar a través del saturn en qué dirección se encuentra esa cámara abrimos la aplicación y ya miramos la cámara en qué dirección se encuentra la referencia que estoy utilizando es esta en la 180 entonces abrimos el internet el explore y desde acá podemos ver entonces la dirección perdón digitamos la dirección ip y desde aquí podemos ver entonces la cámara ip ya conectada tenemos un momento que nos dé la conexión y aquí tenemos entonces una cámara que previamente ha sido configurada recuerden que todo este tema ya se encuentra con la plataforma para que lo revisen entonces acá ya agregamos la cámara accedemos al menú y aquí tenemos la visual si quiero que vean que es esta misma cámara aquí está el switch como tal que estamos trabajando es este de acá listo es que quiero que vean ya la tengo aquí conectada y si le hago obviamente una prueba de conectividad algún ping a esa dirección 10.10.100.180 lo va a ser sostenido entonces menos que miren que aquí me está dando respuesta continua que lo que podemos hacer en el switch estando en el menú nosotros podemos inhabilitar los switches aquí nos dice estado del poe habilitado le podemos dar acá seleccionamos solamente el registro sea el número del puerto que es el 3 en el que tenemos la cámara y le podemos dar acá inhabilitar o disable entonces aquí le vamos a aplicar si le vamos a aplicar podemos ver que ya la cámara como ven ya no tiene tiempo ya se murió la conexión y si vemos acá en la ventana de comandos tienen que dejar de transmitir listo entonces yo puedo apagar y prender puertos o de los o de los pueden habilitar de manera independiente de manera manual no requiere un tiempo ni nada sino que el administrador de la red en cualquier momento puede dejar de dar conectividad en cualquier punto vamos a retomar nuevamente la conexión en ese puerto miren que aquí el tiempo está pausado o sea que la imagen quedó en el último instante congelada retomamos nuevamente la interfaz y aquí habilitamos nuevamente seleccionamos el puerto lo pasamos acá a habilitar nuevamente aplicamos y podemos ver en un momento ya la cámara apenas haga el reinicio empieza a dar otra vez el pin para que nos da la señal de que está funcionando esperemos un momento igual la cámara se demora un momento reiniciando y mientras tanto quiero que vamos lo siguiente aquí nos da una parte que se llama prioridad del poe quiere decir como tengo apenas 192 vatios si tengo muchos equipos yo le puedo decir en cuáles puertos quiero que le dé prioridad a los poderes o sea que si ya conecto muchas cosas y empiezan a colgar los elementos por el poder disponible si superó mucho esta cantidad ya yo puedo definir en cuál de los puertos va a dar prioridad con tal de que no vaya a dejar desconectar ese puerto en específico aquí tengo algo llamado límite bueno aquí lo quiero que dan la prioridad son solamente los rangos de prioridad baja media y alta todos están en bajo sea que cualquiera puede funcionar igual aquí en el límite de potencia yo lo puedo colocar en desde automático hasta manual pasando por esto llamado clase 1 2 3 4 esas clases vienen siendo como un rango de batiaje según la clase entonces voy a pasarlo por ejemplo a clase 1 quiero que dan algo cuando lo paso a clase 1 me dice que tiene 4 vatios de salida me sigue funcionando porque esta cámara solamente me está consumiendo 2.9 sea yo aquí puedo limitar cuánto va a ser el el valor de potencia límite en cada puerto si igual yo los puedo colocar de manera manual sin sobrepasarme de los 192 totales entonces para la demostración con cualquiera de estas clases volvamos a escoger el puerto por ejemplo clase 3 tiene que es un batiaje inferior a clase 4 clase 2 es un batiaje inferior a clase 3 y clase 1 es el de 4 vatios que tengamos ahorita cualquiera de estos para esta cámara como sólo consume 2.9 me sirve entonces lo podemos dejar en clase 1 y sigue funcionando igual esperemos si ya la cámara me retomo miren que aquí ya tengo respuesta y aquí tengo nuevamente la interfaz accedo nuevamente y puedo aquí obviamente como lo ven otra vez tengo mi cámara revisando nuevamente aquí en el perfil poe esta parte que la que hemos estado utilizando la parte de configuración recuerden que estamos hablando en el puerto 3 que nuestra cámara puede y faltan otros parámetros por explicar entonces ya explicamos estos faltan estos dos tenemos el rango de tiempo me dice que sin límite o sea que 24 7 todo lo que conecte y nada la salida puede pero ese límite lo podemos también ajustar ya lo vamos a ver en donde si lo de acá viene que aparece sin límite no le cuadrado nada entonces nos vamos a donde dice rango de tiempo en rango de tiempo vamos a agregar y vamos a agregar un nuevo tiempo por eso les decía la importancia de configurarlo según su su reloj y su zona horaria donde lo estén haciendo vamos a crear entonces un rango de tiempo para el cual queremos que funcione el equipo recuerden que ya vimos estos parámetros recuerden que vamos a trabajar con el puerto 3 que es en el que tengo la cámara tengo acá lo siguiente falta por configurar el perfil del poe y el rango de tiempo si lo de acá en rango de tiempo miren que solamente tiene uno ilimitado o sea que cualquier cosa que yo conecte ahí va a funcionar con el poe a no ser que yo lo apague de manera manual pero también lo podemos hacer de manera programada con el tiempo donde lo programamos vamos aquí donde dice rango de tiempo y vamos a darle agregar en agregar le colocamos el nombre que queramos si vamos a incluir festivos o a excluirlos y le vamos a agregar escogemos la fecha en la que se va a hacer obviamente el encendido apagado de esto aquí decimos desde qué horas hasta qué horas tienen que esto es en formato en hora militar la prueba en este momento que la estoy haciendo es la 138 de la tarde serían las 13 y 40 hasta las 13 y 41 porque un minuto quiero que a las a la 1 y 40 me me habilite el el switch el puerto para que pueda funcionar en ese señal en esa salida y que a las 13 y 41 se me apague qué día el día de hoy viernes o sea el día que hice la prueba creamos y le damos crear nuevamente entonces aquí ya me queda guardado me dice que en activo vamos a configurar entonces vamos a poe y vamos a escoger el puerto 4 aquí vamos a decirle que el tiempo va a ser el tiempo que habíamos dicho y le vamos a aplicar les quiero que hagan lo siguiente aquí el equipo no me está dando señal si aquí se acaba de perder la señal mientras la hora se me cuadra porque obviamente yo le dije que en clase 40 y 41 o sea que como son las y 39 el equipo está apagado mejor dicho ese puerto como tal está inhabilitado debemos esperar un momento entonces pasado minuto el equipo va a ser la conexión y a la 1 y 41 vuelve y se desconecta solamente le dimos de rango le dimos acá que solamente no funcionará durante un minuto entre las y 40 y las y 41 listo entonces revisen acá el tiempo 1 y 39 entonces nuevamente vamos aquí a hacer la prueba y les voy a compartir esta pantalla acá para que vean que la cámara me prende el poe a las y 40 esperemos un momento aquí les acercó les acercó la cámara si lograron ver los infrarrojos ahí los encendió o sea que la cámara acabo de prender y obviamente se demora un ratito ya es por la cámara no por la conexión del switch sino la cámara mientras enlaza con la red de mi switch esperemos un momento miren que ya apagó o sea que ya reinicio y ahí está cogiendo la conexión esperemos un momento y aquí nos debe dar ya respuesta la cámara esperemos aproximadamente unos 15 a 20 segundos más mientras la cámara nos coge la conexión pasado el minuto o sea la 1 y 41 la cámara se va a apagar y nos va a volver a salir este aviso inaccesible esperemos acá miren que aquí la cámara está funcionando y es la 1 y 40 revisamos la interfaz rápidamente aquí la tengo colocó aquí admin 1 2 3 4 la clave y quiero que miren algo aquí tengo la cámara en vivo la 41 aquí cumplieron las y 41 ya se volvió a apagar la cámara no alcancé a hacer la prueba pero miren que aquí vuelve y se muere la cámara listo entonces todo este tiempo era mientras estuvo apagado en la fecha en el cronograma que le había cuadrado aquí fue cuando cuando a la 1 y 40 se me habilitó la cámara y la pude poner en inicio y pasado el minuto 1 y 41 se me volvió a apagar entonces miren que yo también le puedo dar yo puedo temporizar los aquí ya me da el error de visualización porque obviamente perdí la condición otra vez entonces puedo temporizar los accesos en cada uno de los puertos de manera independiente haciendo los bloques de tiempo que quieran le puedo colocar tiempos independientes a todos los puertos vamos a ver ahora lo que es el perfil poe es esta última opción entonces nuevamente vamos a coger nuestro puerto 3 y vamos a revisar acá lo siguiente perfil poe no tiene entonces para cuadrar el perfil poe es acá en esta parte y agregamos aquí simplemente colocamos un nombre y decimos si queremos que sea alto medio o bajo y las clases entonces se puede hacer en un solo bloque para que escoja todo lo de acá para que el cuadre en que clase que batiaje quiero dar de salida y el nivel de prioridad y si lo habilitó o no o lo puedo hacer de manera manual modificando cada uno de estos listo entonces el otro simplemente un arreglo en el que me configura todo esto sin yo tener que hacerlo de manera manual para eso me sirve ese perfil poe ahora vamos a retomar entonces la parte de la configuración de una red vlan con el fin de gestionar comunicación entre dos computadores y de poderla denegar en algún momento recuerden que eso ya no tiene que ver con poe sino que son conexiones entre dos computadores hacer de cuenta que en un switch cualquiera no administrable yo conecté dos computadores y los puse en red eso es lo que vamos a hacer a continuación vamos a verificar algo quiero que van aquí en la izquierda de la imagen que nuestro switch ya solamente está encendiendo tres puertos de los cuatro que teníamos recuerden que ahorita apagamos el puerto poe que era el 4, el 3 de la cámara lo apagamos y por eso ya no nos está dando link entonces en estos tres puertos tenemos el puerto 4 va a ser un computador portátil que tengo para la prueba el puerto 2 es el que tengo conectado a este computador que es de escritorio desde el cual estoy dando la capacitación y el puerto 1 es el proveedor de internet con el que estoy obviamente conectándome entonces quiero que lo vean lo confirmen aquí en esta parte aquí obviamente resumen del sistema nos está diciendo que son estos tres el cuarto tengo la cámara conectada pero acuérdense que ya lo leí de baja al colocarle horario entonces tengo estos cuatro estos tres puertos y voy a hacer una VLAN para separar internet para el puerto 2 e internet para el puerto 4 pero que no haya comunicación entre los puertos 2 y 4 vamos a hablar ahora del concepto de una VLAN y en qué casos es útil primero vamos a tener en cuenta lo siguiente hemos hablado cómo estaban distribuidos estos puertos vamos a hacer lo siguiente vamos a separar una red virtual para que sólo haya conectividad entre este portátil y esta cámara que tengo acá y que desde el computador del cual estoy haciendo la prueba no haya conectividad inicialmente tenemos este panorama aquí podemos ver nuevamente los cuatro puertos habíamos dicho que los pines como tal 1 y 2 eran los pines en los que tenía internet es este de acá abajo, aquí agrando pantalla y este de arriba que es mi computador estos dos, este de acá es la cámara y este de arriba es este portátil entonces vamos a aislarlos para que solamente haya conectividad entre el portátil y la cámara si hacemos la siguiente prueba podemos ver lo siguiente en la cámara habíamos dicho que estaba en la dirección 10.10.100.180 hagamosle un pin sostenido y quiero que vean lo siguiente ahí tenemos en este momento conectividad con esta cámara en el explorer digitamos la dirección 10.10.100.180 como podemos ver acá tenemos entonces nombre de usuario de la cámara la contraseña una cámara previamente inicializada y es esta cámara que tenemos acá listo entonces quiero que hagan que la misma cámara y que de igual manera la pueda acceder desde este computador regalenme un segundo y ya hacemos la prueba aquí por el momento dejémosla así para que puedan ver que todavía está haciendo el escaneo de esa dirección de red acá la voy a dejar así por el momento bueno lo que quiero que hagan es lo siguiente la cámara la tengo con acceso aquí la estoy tapando si la logran ver la estoy tapando en la visual de mi computador que la tengo en red y de igual manera la tengo en red si la tengo en red en mi otro computador entonces lo que voy a hacer es aislarlas como se hace la creación de esas VLAN de la siguiente manera vamos a la parte de características de capa 2 la parte donde dice VLAN y aquí vamos a agregar lo siguiente tenemos una primera VLAN que está creada de fábrica si la vemos internamente vemos que todos los fiches están en azul o sea que todos son conectadas se pueden conectar con todos por eso este switch me estaba funcionando sin necesidad de configurar la VLAN si hago esto y lo conecto así funcionaría al igual que un switch no administrable entonces la idea obviamente es crearle la VLAN que es la solución del producto vamos aquí a agregar estamos en el ID 1 tener muy pendiente lo siguiente consecutivo el ID 2 y vamos a colocar acá de nombre VLAN 2 vamos a decir que van a ser los puertos 1 y 2 en los que tengo este computador agregado entonces vamos a hacer lo siguiente creamos para que quede guardado y vamos a crear una tercera VLAN para asignársela al puerto en el 1 donde tengo internet en el 3 donde tengo el portátil y en el 4 donde tengo la cámara de esta manera entonces para que piensen en la siguiente solución aquí tengo la ID 3 y la VLAN 3 revisamos acá entonces pin 1 donde tengo internet entonces tiene que estar en común con las dos VLAN la primera VLAN internet y mi computador en el que estoy dando la capacitación y la segunda es el pin 1 donde tengo el internet como tal y aquí tengo el portátil y aquí tengo la cámara si entonces miren que sigo dando todavía la solución acá puedo ver la cámara y aquí también la puedo ver o sea no he todavía configurado nada solo estoy apenas creando las VLAN y apenas las voy a configurar guardamos para crearlas vamos a lo siguiente tener en cuenta que la VLAN 2 es en donde tengo mi computador de escritorio y el switch o sea este va a ser el computador administrador de esta de este switch entonces esta no la voy a tocar solamente toco la 3 donde me meto a configuración de puertos y va a hacer lo siguiente donde dice aquí aparece en el orden de todos los puertos entonces dijimos el pin 1 es el internet el pin 2 es mi computador en el que estoy dando la capacitación no los toco entonces pin 3 y pin 4 los voy a relacionar con la VLAN que me los estaba relacionando cuando lo creé que fue la 3 para que lo revisen de nuevo es el ID 3 y en el ID 3 tengo los pines 3 y 4 el 1 no lo toco porque es el de internet que es compartido entonces 3 y 4 están en la VLAN de ID 3 bueno aquí entonces como lo hemos dicho voy a coger los pines 3 y 4 o sea pin 3 señalo pin 4 me refiero a puertos y los voy a relacionar con el ID de la VLAN en la que los creé que es la 3 aplico y guardo si vemos acá vamos a tener lo siguiente aquí ya perdí comunicación con la cámara en mi computador principal miren que quedó pausada en segundo 20 y aquí podemos ver que perdí conectividad sin embargo tengo conexión en la otra cámara si la logran ver listo entonces miren que de esta manera me quedo aislado un diagrama que nos puede explicar esto de manera más sencilla es el siguiente tengo internet para los dos tengo internet en este computador que es el portátil y tengo internet en el computador desde el cual les estoy dando la capacitación por eso coloqué en cable azul vendría siendo internet y el internet para mi computador de mesa de escritorio y aquí tendría el mismo internet color naranjado para pegar en este naranja donde tengo el portátil funcionando en este momento si lo ven acá pero resulta que desde el computador no tengo acceso ni a este computador portátil miren que es un cable distinto y tampoco tengo acceso a la cámara como lo hacemos pues simplemente miren que se pudieron dar cuenta que la dirección IP que era la 180 ya dejó de funcionar entonces de esta manera las redes quedan aisladas así es como funciona una VLAN una de las principales aplicaciones puede ser que si ustedes tienen un arreglo de CCTV por ejemplo los pines no tienen que ser en este orden puede ser por ejemplo el 2468 van a ser parte de una VLAN en la que ustedes van a colocar cámaras solo el computador administrador va a tener acceso a esas cámaras si acceden desde otro computador por otro puerto no van a poder ver esas cámaras y de esta manera ustedes pueden proteger la configuración en una oficina por ejemplo según las áreas puede haber un área de ventas un área de contabilidad entonces también se pueden hacer VLANes diferentes para que entre ellos puedan estar en red y comunicar sus datos y enviar su información pero que no puedan interactuar entre áreas esta es la aplicación como tal de un switch administrable en capa 2 de un lado se tiene que ver eso la aplicación y el problema es el problema